Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora voy a confesar algo. Si me preguntas de teoría musical, sé lo justito. Y lo poco que sé lo he aprendido de canales como los de Jaime Altozano o Mauro de María. Mauro, eres un fenómeno. Jaime, eres otro fenómeno. Pero ha dado la casualidad de que YouTube me ha recomendado un vídeo antiguo de él cantando y me ha dicho, ¿por qué no analizamos cómo canta? ¿Cómo es su cierre cordal? ¿Cómo es su flujo de aire? ¿Cómo es su soporte? ¿Cómo es su apoyo? Yo considero a Jaime un gran músico y un magnífico arreglista y productor. Se las sabe todas. Además toca el piano que te mueres. Ojalá supiera yo tocar el piano y que Dios no me hubiese dado estas manos de inútil. Pero sin embargo, a pesar de tener todos esos buenos conocimientos, la voz parece que se le escapa. Es una muestra más de que la voz es un instrumento bastante complicado. Pero, ¿qué es lo que podría mejorar Jaime Altozano si quisiera cantar muchísimo mejor? Si yo te remito al vídeo que hice sobre el zodiaco de la técnica vocal, podríamos catalogar a Jaime dentro de la categoría cabra. Y no quiere decir que cante como una cabra. Es un signo de la técnica vocal que engloba a todas aquellas personas que cantan sin soporte. ¿Qué es el soporte? Es el gran olvidado del siglo XXI. Desde que nació el autotune o el autotune o el turuntuntun y programas parecidos de afinación como Melodyne, todo el mundo se ha olvidado del autotune natural que tenemos todos dentro del cuerpo, que se llama soporte. Afinar sin el soporte cuesta bastante. Y me imagino que un músico de la talla de Jaime Altozano que intente cantar y que note que su voz se le va para un sitio, se le va para otro y que no le responde como a él le gustaría, debe ser frustrante. Dentro de que le falta soporte, su cierre cordal está muy bien, no empuja demasiado aire y su afinación es bastante decente. Aunque puede ser que la afinación esté retocada digitalmente. Yo no le culpo porque todos lo hemos hecho alguna vez. Eso es como el Photoshop. Que te salga un grano en la frente como el que tengo yo aquí, mirad qué piezo grano, que me he puesto la gorra para disimular. Pero imagínate que ahora tengo que salir en una foto muy importante. Pues voy a salir con el grano ahí toda la vida. Menos mal que hay algo que se llama Photoshop o Photoshop, como diría Super Holly. Gracias Super Holly por ayudarme con mi inglés, que es un desastre. Lo mismo pasa con Autotune y todos los programas que funcionan de la misma forma, porque parece que solo existe el Autotune. No existen más programas. Imagina que yo llamo a Beyoncé a grabar a mi estudio. Y ella tiene mucha prisa. Tiene que cantar la canción y marcharse porque está muy ocupada. Canta la canción, hace un par de tomas y falla un par de notas. Yo como productor no voy a consentir eso. Así que agarro la Autotune o un programa parecido y le arreglo ese par de notas y nadie se da cuenta. Ahorra muchísimo tiempo y es capaz de mejorar algo que está mal. Autotune no hace milagros. Si has desafinado 40 tonos por arriba o por abajo, Autotune va a hacer. Lo siento, me rindo aquí, no puedo. Además de que hay que saber usarlo porque si no pareces un robot, pareces R2D2 o Arturito. El hecho de que una voz no tenga soporte hace que se experimente una cosa muy curiosa. Las cuerdas dejan de vibrar, se frenan un poquito para intentar frenar el aire. Las pobres están como a dos cosas. A ver, o me ocupo de vibrar y producir la nota, o me ocupo de que el aire vaya a la velocidad adecuada para el tono que estoy cantando. Y en estos ejemplos vas a poder ver cuando las cuerdas de Jaime intentan hacer de soporte y frena y constriñe un pelín. Eso lo sufre mucha gente. Querer afinar con la constricción en lugar de querer afinar con el soporte. Y es justamente en estos momentos cuando más se desafina. Fíjate que es el momento justo en el que una persona está intentando afinar lo mejor posible y es cuando la voz se va más. Pero aún tengo que decir más cosas. He visto su vídeo cantando la canción de Despacito en un montón de estilos. Es una pasada el vídeo. Y en uno de esos estilos, concretamente en el jazz, él hace una voz como más oscura, bajando un poquitín la laringe. Y en esa posición tiene mucho más soporte que con su voz natural. Deja que te diga cosas al oído. La idea sería que pudiese tener el soporte haciendo su voz natural y que no le hiciese falta poner una voz más oscura. Jaime, tienes un buen cierre cordal, tienes un buen flujo de aire. Lo que te falla es un poquitín el soporte. Si lo aplicaras de la forma correcta, tu afinación sería genial. Tendrías el autotune natural. Ahora vamos a hablar de Ter. ¿Cómo canta Ter? Canta muy bien. Y además Ter es muy lista. ¿Y por qué es lista? Verás, mientras Jaime Altozano quiere tener una voz bastante proyectada, más brillante, lo que necesita una cantidad de soporte mayor, Ter lo que hace es usar una proyección vocal mucho más suave y delicada. Eso hace posible que no necesite tanto soporte. Y aunque tenga poquito soporte, ella es capaz de hacer sonar su voz de una forma muy buena con el flujo de aire. Mientras Jaime no tiene el soporte suficiente para ese modo vocal que usa, Ter baja el modo vocal a uno más suave para que el soporte sí que le funcione. Quizás esto lo haga de forma inconsciente, pero no por ello deja de ser inteligente. Sin embargo, cuando ella quiere proyectar la voz un poquito más, su soporte no es suficiente, por lo que el aire sale más rápido de la cuenta, sus cuerdas quieren sujetar ese flujo extra y generan un poco de constricción, haciendo esa especie de sonido distorsionado en su voz. ¿Qué es lo bonito? Que instintivamente siempre guarda el equilibrio. Su voz nunca deja de estar impostada. Mientras que la voz de Jaime no se mantiene impostada siempre igual. Es inestable. Unas veces está muy bien impostado, y otras veces de repente se le va. Es que me cuesta hacerlo sin soporte. Con soporte sería Te da estabilidad, te sujetan el tono. Mientras que de la otra forma estás como ¡Ay, que se me va, que se me va, que se me va! Yo creo que Jaime no aspira a ser ningún cantante profesional. Creo que con lo que él sabe le sobra y le basta. Y más si luego, en postproducción, editando su voz, lo puede arreglar de alguna forma. Pero sí que sería genial que ambos trabajasen su soporte porque tienen unas voces muy bonitas y les podrían sacar mucho partido. ¿Qué vemos aquí? Primero que está cantando en la radio y que el presentador le ha dicho ¡Venga, Ter, todos te escuchamos! Tú imagínate ahí los nervios cuando te sientes escuchado, que te sientes juzgado y más cantar, que es algo tan íntimo. Vemos que su voz aquí tiembla. Sin embargo, cuando está en su casa cantando con su guitarra su voz no tiembla. ¿Por qué tiembla? Porque generas más constricción y no tienes ningún tipo de soporte. Quiero darte un consejo cuando cantes te va a ayudar muchísimo en la posición. Tú estabas con los codos así y acercándote al micro. Y estabas en esta posición. En esta posición tus costillas se hunden y tu diafragma se queda totalmente suelto. No tienes ningún tipo de soporte. Es como una mesa sin patas. Además, estando así, el aire no entra correctamente. Por lo que estabas cantando sin apoyo. El apoyo es el flujo del aire más el soporte. Si tu espalda no está recta, no hay soporte. Y tampoco puedes tomar bien el aire. Además, cuando estamos nerviosos y vamos a cantar tomamos muy poquito aire. ¿Por qué? Porque el abdomen se queda duro. Entonces... Por eso la voz empieza a temblar. ¿Por qué? No tiene ni suficiente flujo de aire porque no has podido tomar ni tienes soporte porque tu postura no es correcta. No importa lo nerviosos que estemos. Siempre hay que tener una postura erguida y tomar bien el aire. Si seguís a Ter, vais a saber de sobra que ella es bastante tímida. No quiere estar delante de la gente hablando. Imaginaos cantando. Lo tuvo que pasar bastante mal. Bajo estas circunstancias de nervios, postura corporal mala y estrés, un modo vocal suavecito te puede salvar. Si aquí Ter hubiese cantado con un modo vocal mucho más fuerte, hubiese salido muchísimo peor. Cantar así es prácticamente imposible. Ter, si hubieses sido una guitarrista y te hubiesen dicho toca algo, es el equivalente a sacar del estuche media guitarra y la otra media te la dejas en el estuche. Muchas personas creen que cantar, se canta solamente con esto, es mi voz con la que hablo y ya está. No. Necesitamos un soporte. Si en ese momento que te dicen canta, hubieses hecho así y te hubieses acercado al micrófono, hubieses disfrutado muchísimo más de la actuación. Ter tiene una bonita voz y este consejo que te doy espero que te sirva siempre desde la mejor de las intenciones y que sirva también como ejemplo a todos mis suscriptores, a todos los que me seguís para que no cantéis así. Para que no cantéis así. Cantar es de valientes, cantar es de personas erguidas. Yo me acuerdo que me decían canta y yo no sé cantar sentado. A mí me cuesta mucho. Yo necesito sentir el peso de mi cuerpo en mis plantas de los pies y ponerme erguido. Tanto Ter como Jaime Altozano son dos youtubers, dos compañeros youtubers a los que sigo y me gustan muchísimo y no quería quedarme con las ganas de hacerles un vídeo. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are y hasta la próxima.